Los mundiales no se ganan a punta de penal Este hombre es que, pero soy cartero, este es que el hombre es guarda Todos pensaban que Blechin era malandro, resulta que se había caído de la patineta Señores, este team ha hablado demasiado Hay que ver si demuestran el verdadero nivel que hay por las redes Causan mucho miedo, según ellos ¡Que pase el team de los valles del terror! ¿Vamos a ver buenas botellas, sí o no? Hay una gente que tiene una cruz que dicen que son los mejores de su estado ¡Se llaman los perretes! ¡Me huele a cancha! ¡Me huele a lírica! ¡Que lo que es! ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¡Mierda! 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 ¡Empiezan los valles! ¡Empie! ¡Vamos! ¡Me huele a ganar! ¡No importa la ubicación! ¡Samurái! ¡No va a salir campeón! Dijiste eso en realidad porque tú eres tan bocón Que antes de nacer ya tenías una vocación Pero vocación sin desastre En realidad tú la cagaste Viste una publicación de nosotros y vos tezaste Y en realidad te entiendo porque es un sueño ganarme ¡Sí! ¡Ganarle en el freestyle! ¡Quiere ganarnos, Samurái! ¡Es tu sueño más grande del freestyle! ¡Y ese sueño me lo jugo! ¡Es una cama king side! ¡Son las barras por acá! ¡Te lo juro! Porque es que rapean feo Del modo que liriqueo cada vez que lo golpeo Aquí no se cumplen sueños Ni que llamen a Morfeo ¡Uuuh! ¡Llamen a Morfeo, por favor! Porque solo un equipo puede salir campeón Son ellos dos Junto conmigo Yo creo que hacer un harakiri para ti es mejor opción ¡Ultima! ¿Qué me has contado? ¿Qué piensas que es freestyle? Todo lo que tú has contextualizado Creo que estás equivocado No es freestyle El freestyle disfrazado con seto predeterminado ¡Gobio! ¡Gobio! Que de sangre ahora se derraman Y de sangre se arrasan viento este panorama ¡Ay! Un postezo puso mi plana Una emoción y dio tema para toda una semana ¡Gobio! Roddy Tranco de maldita ¿Ustedes quién coño son? Te veo como una carajita ¡Ay! ¡Ay! A mí no me invitan Y ojalá las bolas vienen A donde los critican A donde los critican Yo no lo vimos O sea, dirígete algo O estás con tu amigo Busca un futuro para que camine duro hacia tu destino Y si no duermes porque eres el esnorla del camino ¿No entendiste lo que decía? Aquí no hay efecto de localidad Y no creas que esto es como rap sin groserías Aquí no gritan un punchline con tres barras vacías Eso es lo que sucede Viste que si eres visitante no es lindo lo que sucede Eso les pasó ayer Por culpa de que llegaron tarde Los pusieron a batallar entre ustedes Eso no es tan agradable cuando pasa Y sigo con la terminación aunque no quiere Y no se va aunque prefiere Mi cama la transformé en una quintal Porque ya no entraban mujeres ¡Tiempo! ¡Se la damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! Yo no sé por qué retan al TinderJC Ustedes confunden la valentía con estupidez Porque ustedes son pajúos, no sé, tú no eres ni un sabio Más bien yo te veo, yo tengo más estilo porque soy más ermitaño Ve, me haces gestos, no lees mis labios Tú eres estéril, yo es Tiki Iglesia, tú braga radio Ellos confunden la estupidez con la valentía Eso le pasa a los raperos que no dan la talla, no tienen jerarquía ¿Están contra la espada y la pared? ¿Cuánta razón tenía? Lo que pasa es que ellos son unos presos No están apuntando, están contando los días Por eso la espada está en la pared, la espada está en la pared Mira, me paro enfrente y el desgraciado ni siquiera me ve ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, parezco un equipo de Italia desde la Serie A lo tragumé ¡Sí! Se dice por este pana, puede rapear, pero no puede ganar Son los defectos de fama Ustedes dijeron que pueden llegarse temprano con tu pana Y creer que ahora me ganas, ve lo infinito de la estupidez humana ¡Última! Yo no lo tomo de juego Mi objetivo no es ganarte, es fundir tu ego ¡Última! Los valles del terror, dicen que me daban miedo Malditos enanos, anda a la altura de mamá me juego ¡Última! ¡Última! ¡Me la damos en 3, 2, 1, un assume! ¡Que te muestren mi condición! Dice samurái que de la Serie A me traumó De paso que no lo miro cuando allí salí campeón Quiere que lo mire desesperado por mi atención ¿Me entiendes? ¿Quién fue el que se traumatizó? Que se escribió 10 rimas y luego me las lanzó Se esperó todo un año para esta competición Luego lanzó un emoji por mi publicación Solamente heipeando son buenos, vaya porquería Solamente te arraste esta vaina, vaya que hipocresía Tu sexualidad, con eso todos dudarían No cabía más mujeres, entonces díganse de Samurai ¿Cuántos tipos habían? ¿Para qué más? ¿Qué te contaba? La CNA, que en esa batalla gente te ahogaba Esta es una estupidez, porque ninguno de ellos hablaba O sea, Samurai, tú en esta freestyle como yo esperaba Si no hay rimas de papel, esa mierda no me hace falta Porque puedo responder, ya que son los perreques Pero no por tu nivel, es que mordieron la mano Que le ha dado de comer Todos saben eso, que ese es el yo que estaba ganando Tres barras vacías, me estás comentando Si tus barras son vacías, es porque no rapeas tanto Yo que te masacré, tu nombre sirvió de algo ¡Batallón! 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 A la derecha, falle de terror a la izquierda Yo lo respondo Ok, señores, lamentablemente uno tiene que ganar, ¿quién será los que el jurado decida? Pero con el apoyo de ustedes a la cuenta de 3, 2, 1, réplica. Yo no entiendo pa' qué tantas réplicas en el free, si lo que entiendo es que a mí los oponentes los vencí. Sabes que es la verdad, así que no cagas así, lanzaron al perreque, ¿para cuándo John Wick? Una cosa es el contenido, otra como la gente lo difiere, y sé que aceptar tus errores en tu ego lo hieres. Yo te respondí tu minuto bruto, entonces ahora qué más quieres, tú respondiste en el minuto anterior, bueno, tan freestyler no eres. Pero que sí, hermano, este sí te freestaleó, todo fue freestaleado, porque te respondió lo de las tres barras vacías, entonces, ¿dónde quedó? Habían tres barras vacías y este preso se escapó. Es evidente, me respondió el minuto anterior, pero nunca el del presente. La justicia es lo que vengo a hacerle siempre, porque a Terzo le ganaste utilizando frases puente. La justicia es frases puente, porque sé que soy bueno en Maracaibo que hasta que en Oriente. Lo mismo de siempre, ese colega, que el sol de aquí que es bueno, pero el de los valles pega. El de los valles pega, no es un retoño, por favor. Yo puedo ser una tequila, yo puedo decir que yo me oyo, el freestyle es generar un desarrollo. Tú tienes orientación, con una patada te oriento pa' que te vayas al coño. Ya, ya, hermano, pero eres una perra, no puedes conmigo, siga, hablamos de la guerra. No nombras a esa gente, con esa gente te aferras. No nombres a la gente del toyo, porque el sensei vive en mi tierra. El sensei vive en tu tierra, pero solo es profeta en ella, porque en ella solo se encierra. ¿Qué coño aferra? ¿Viste quién improvisa de verdad? ¿Quién coño de madre habló de guerra? Sigue. Yo te respondo porque no pa' la foto. ¿Qué me está diciendo el mamá escroto? Hay una cadena de raperos que rapean bien. Como de boxeo el eslabón, siempre sale el eslabón roto. Última. O sea, dan lo que recibe. Esta es la prueba de verdad, que las rimas te las escribe. El freestyle de verdad, las escritas las percibe. Y la improvisación siempre gana. Que nunca se te olvide. Señores, ¿están listos todos? A mi izquierda, los valles del terror. A mi derecha, los perreques. Estuvo buena la batalla. Desde 5, 4, 3, 2, 1... ¡No perreques!